Tierra aún sin conquistar. Josué capítulo 13 Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes, de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos, y meara que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los jiblitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano, hasta Misrefotmain. Todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus, y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas, y la otra mitad de Manasés, recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Todas las ciudades de Zeón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galad, y los territorios de los jesureos, y de los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Bazán hasta Stalca. Todo el reino de Og en Bazán, el cual reinó en Astarot, y en Edrey, el cual había quedado del resto de los refahítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Es bon con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataín, Sibna, Zaret Zahar en el monte del valle. Bet Peor, las laderas de pizca, Bet Gesimot, Todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Zeón, rey de los Amorreos, que reinó en Es bon, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madian, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Zeón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el Adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Hacer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Es bon hasta Ramat Mispah, y Betonim, y desde Manaim hasta el límite de Debir. Y en el valle Bet-Aram, Bet-Nimra, Sukkot y Zafón, resto del reino de Zeón, rey de Es bon, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Sineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaim, todo Bastán, todo el reino de Og, rey de Bastán, y todas las aldeas de Jair que están en Bazán, sesenta poblaciones, y la mitad de Galad, y Astarot, y Edrey, ciudades del reino de Og en Bazán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Levi no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho.